Marlinger Salón siempre está innovándose en las nuevas estrategias y también está en la vanguardia de la moda, tanto como para los caballeros en los nuevos cortes y estilos y también para las damas en los nuevos colores, actualizados para las mujeres en lo que es color, highlight, balayaje, diferentes servicios que tenemos. Queremos siempre ofrecerles a los clientes la calidad de nuestros productos, la calidad de nuestros servicios, que sean lo mejor y que ustedes se sientan satisfechos con nuestro trabajo. Marlinger Salón los invita a que nos visiten aquí en nuestra casita, Marlinger y su staff, para ofrecerles nuestro mejor servicio aquí en la comunidad de Huito. Les invitamos a Marlinger Salón. Los esperamos. Marlinger Salón. Los esperamos.